Jaime Lindo, candidato a alcalde de Soyapango por Arena. Trabajo y vivo en Soyapango. Aquí tengo mi despacho y estoy convencido que los problemas de nuestro municipio sí tienen solución. Nuestro programa de gobierno municipal tiene tres objetivos. Calles limpias, en buen estado y recuperar las zonas verdes que están abandonadas. Y lo vamos a lograr porque pondremos la alcaldía a trabajar para Soyapango. Y verán que una mejor calidad de vida es posible en Soyapango. Juntos lo haremos porque somos gente de trabajo a tu servicio. Vota por Arena.